Boko Haram golpea otra vez en Nigeria con un doble atentado. 20 personas murieron el miércoles en un mercado de Kano en el norte del país en las explosiones provocadas por dos adolescentes suicidas. La primera carga explotó a la entrada del mercado, la segunda en el centro del mercado cuando la multitud huía de la primera terrorista. Estaba cerca de mi mesa, cuenta este hombre, cuando de repente escuché un ruido que me asustó y se me heló la sangre. Lo siguiente fue ver a muchas personas corriendo en todas direcciones para salvar la vida. Este sangriento ataque se produce apenas 24 horas después de otro atentado suicida en un mercado de Yola, en el noreste de Nigeria, en el que murieron 32 personas. En lo que va de año, Boko Haram ha asesinado a más de 3.000 víctimas.